Hola, yo soy Ros Vázquez y sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo sé que hace muchísimo, pero muchísimo tiempo que no los había grabado. Es aproximadamente un año que ha pasado y justamente me he dado cuenta que pasó muy rápido el tiempo. Bueno, como ustedes saben, el último video que les grabé fue acerca de mi video universitaria y eso lo hice estando en Mérida, Yucatán. Bueno, yo me fui a la ciudad de Mérida para buscar algún lugar en hacer mi residencia, pero por alas del destino me fui al norte de México, a otra ciudad. Ustedes saben que mi hermana todavía no regresaba de España, así que pues yo me había ido a Mérida para verla ya a ella, pero pues ni modos. La volví a ver hasta diciembre, ella regresó como por octubre, noviembre de España y solo estuvimos encontrando por teléfono. La volví a ver en diciembre para navidad. Hicimos un complique y todo eso. Muy, muy, muy feliz. Bueno, pues les quiero comentar que los tres primeros meses de este año realmente sí estuve ocupada, estuve haciendo muchísimas actividades. Estuve, más bien visité a una amiga en el Istmo, estuve con ella por 20 días más o menos. La verdad es que la pasamos muy bien, yo ya la extrañaba. Y estar con ella y con su familia estuvo increíble. La verdad, siempre te reciben con los brazos abiertos y es una sensación increíble. Bueno, yo regresé después a Oaxaca, estuve aquí arreglando unos asuntos. Y entre arreglando mis asuntos, tuve que volver a ir a la ciudad donde estuve haciendo mi residencia. Así que mis amigos estaban, unos amigos estaban allá, me encontré con ellos. Y estuvo increíble porque, pues durante el tiempo en el que yo hice la residencia, ellos estaban en la escuela estudiando y pues no los pude ver. Así que fue un encuentro increíble. Después de eso regresé de nuevo a la ciudad y me fui otra vez a mi vida en Yucatán para estar unos días con mi familia, con mi sobrina, con mi cuñado, con mi hermana, pues con la familia, ¿no? Pero antes de esto, yo empecé a los años en marzo. Pero yo ya le había premiado a mi hermana de que, pues yo quería hacer algún viaje en vez de alguna fiesta para mi cumpleaños. Así que lo hablé con mi cuñado y él aceptó y dijo, va, vamos. Como Quintana Roo nos queda cerca de Mérida, decidimos visitar Bacalar. Es un lugar súper increíble. Mi hermana ya había ido y mi cuñado decidió que, pues, aceptó ir a este lugar. Yo ya lo había escuchado y ya había visto fotos que, de hecho, les voy a dejar varias fotos de este lado o por acá. No sé dónde le pueda salir las fotos de lugares. Y cuando tengan tiempo, tienen que ir a ese lugar. Es realmente hermoso, hermoso, hermoso. Yo estoy encantada y deseo con el corazón, deseo muy pronto regresar, ya sea con mi familia, con mis amigos o sola. Pero necesito regresar a ese lugar. Así que se los recomiendo 10 de 10 que tienen que visitar ese lugar. Y bueno, estuve, claro, les digo, todo esto lo hice antes de que el gobierno nos dijera que nos quedemos en casa o que empezara esto de la pandemia. Ya estaba en otros países, pero en México todavía no había llegado. Así que cuando anunciaron que se iba a comenzar esto de la cuarentena, me regresé a la ciudad de Oaxaca, o sea, mi ciudad, he estado aquí con mi papá. Nos hemos estado cuidando. Claro que he salido a comprar cosas para comer, pero me he mantenido acá. Hemos estado haciendo muchas actividades. Y yo me he tomado mi tiempo, he estado haciendo varias actividades. Y pues el tiempo se ha ido rápido. Ahorita estamos a 2 de julio. Y pues ya que me deslindé un poco de algunas actividades, quiero comenzar de nuevo estos videos. Por ahorita no les voy a poder mostrar ninguno de mis viajes porque no he hecho hasta que nos den permiso de salir. Ahora sí, como que ya empecemos más nuestra vida cotidiana. Entonces volveré a viajar y les volveré a mostrar pues varias actividades que está haciendo. Por ahora pues algunas recetas de cocina, algunas cosas que hemos hecho con mi papá, hemos sembrado. Y próximamente pues eso quiero mostrarles, ¿no? Pues yo hice este video pues para saludarlos, platicar con ustedes. Y de paso agradecerle a todos mis amigos que me han apoyado, que están conmigo en mis sueños, que me siguen apoyando y que siempre me dan palabras de aliento. Se los agradezco mucho, los quiero mucho y siempre están en mi corazón. Les mando saludos a todos mis amigos, a todos mis conocidos. Y bueno, a los que no pues también. Así que pues creo que sería todo. Esperen por los nuevos videos. Si eres nuevo en este canal, si llegaste a este video por alguna razón, suscríbete. Dale me gusta y muchísimas gracias por llegar hasta el final. Bueno, pues nada, estoy emocionada por volver a empezar. Yo sé que mis videos no son de lo mejor, pero estoy entrando a este mundo, lo estoy conociendo y me emociona. Así que nos vemos en el próximo video y muchísimas gracias. ¡Adiós! Hola, yo soy Ros Vázquez y sean bienvenidos a un nuevo video. Hola, yo soy Ros Vázquez y sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo sé que hace muchísimo y muchísimo tiempo. Oh Dios, ¿qué es eso? Una cosa muy gordita. Bueno, hola, yo soy Ros Vázquez y sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo sé que hace muchísimo. Ay, no.